Para nosotros una alegría tremenda que venga aquí a la legislatura provincial el compañero Trota a presentar su libro y la verdad que nos alegra por el contenido de ese libro por la experiencia que él ha mantenido en cada reportaje que ha hecho y creo que es una obra muy interesante para leerla, analizarla y nos alegra muchísimo que haya decidido venir a Santiago del Estero estamos muy contentos, contentos de recibirlo, contentos de que se sienta en Santiago como en su casa y que podamos ser buenos anfitriones como siempre los santiagueños. Yo creo que parte del gran desafío que tenemos no solo los argentinos sino América Latina es el 27 de octubre, creemos que una victoria de Alberto Fernández y Cristina Kirchner puede darle al continente una nueva oportunidad, porque en octubre hay elecciones en 3 países muy importantes, el 27 también se elige presidente en Uruguay y el 20 de octubre hay elecciones también en Bolivia y creemos que Argentina se puede volver a transformar en la vanguardia de un proceso de recuperación de derechos, de recuperación de un camino no solo hacia el desarrollo sino también hacia la integración de nuestros pueblos, sabiendo que hay que poner en valor lo que se hizo bien en el pasado, pero también las equivocaciones para no volver a transitarlas y también los limitantes que se encontró nuestro continente de cara a lo que ha sido la historia reciente. Por un lado ser conscientes que para lograr un esquema de desarrollo de la América Latina tenemos que intentar romper el karma de ser únicamente un continente que exporta commodities, que exporta productos sin valor agregado. La única manera de construir justicia social es a partir de la tecnología, el empleo, el empleo de calidad y lograr realmente un esquema de integración económica e industrial en nuestro subcontinente. Bueno, el libro es un intercambio, son diálogos a lo largo de dos años y medio con figuras como Lula, Da Silva, Dilma Rousseff, Pepe Mujica, Rafael Correa, Evo Morales, Celso Amorín, quien fuera canciller durante 8 años en la gestión de Lula, Da Silva, figuras que fueron protagonistas de un fuerte proceso de integración latinoamericano que pudieron poner en crisis lo que en su momento fue el lugar que le asignaba el mundo a América Latina, que era ser un espacio periférico sin una voz fuerte a nivel global y uno puede poner en valor lo que fue ese proceso que llevó con un fuerte liderazgo del Brasil, con una Argentina también acompañando, a que nuestro subcontinente pase a estar en la discusión del futuro del mundo.